I don't even wanna go back home Hopefully I just need you Before I die I'm trying to fuck you baby Hopefully I don't have no parents Hola ya ya, bueno antes de empezar les dar el aviso que siempre les doy Y es que si no sale su reto no se preocupen ya que Me pusieron como 500 retos y pues no podría hacerlos todos Pero habrán más partes de cumpliendo retos o si o si Shrimps are pretty rich Te reto a que te metas a una casa ajena y te acuestes en la cama Y ahí te quedes hasta que el dueño o dueña te vea para ver su reacción Ok, pues me metí a este servidor y ahora solo falta buscar una casa donde haya gente Creo que esta casa está bien, ahí ya hay una persona así que me voy a intentar meter por la puerta XD Ok, creo que aquí me voy a acostar y voy a esperar a ver si viene alguien Mamá, se metió un pejilagarto Oh my god chicos, ya me descubrió la niña, ahora que hago Ya sé, me voy a quedar aquí a ver si no me banean de la casa Me la pela Te reto a que te pases una torre en Tower of Hell Yo la verdad solo he jugado este juego como una o dos veces Porque se me dificulta mucho, pero bueno lo intentaré Me la pela Me la pela Te reto a que te metes una torre en Tower of Hell Y ahora sí Me la pela Se me olvidar Te reto a decirle a un desconocido te quieres casar conmigo Y organizas una boda, invitas a los suscriptores Y cuando estés a punto de casarte te salgas del juego En este reto creo que es en el que me he tardado más Porque organicé todo para la boda y ni siquiera tenía novio todavía En fin, les dije a todos ustedes por mi grupo de Roblox que se metieran a mi servidor de Brock Para que hubiera gente en la boda y no se viera tan vacía Camilo y Valeria, aceptan estar juntos por toda la... Si, acepto ¿Y tu Valeria? ¿Aceptas a Camilo como tu esposo? Vámonos a la verga, vámonos a la verga, vámonos a la verga Te reto a seguir a una persona hasta que se enoje o se salga del juego Me metí a este servidor y me encontré con este chico, así que decidí seguirlo Y la verdad si se estaba dando cuenta que lo estaba siguiendo Pero yo quería que se enojara, gis, gis, gis Te reto a que le cantes a alguien la canción de... Me miro y la mire Me miro y la mire Como chingas Sonrí, huele, sonreí Y yo la invita a bailar Y ella me dijo que sí Reto Que te vistas de copel y les cobres a todos Ya me vestí de esas señoras que van y te embargan si no pagas Así que ya saben, al que no me pague le voy a tener que embargar su casa Señor, le debe al copel, páguenos Son 80 mil pesos Como pueden ver el señor no se dignó en pagarnos así que vamos a tener que embargarlo Porque esto no se queda así, o nos paga o nos paga No se de donde se roba esta casa Bueno chicos, les fallé No pude hacer este reto porque ya hasta se andan robando mi camioneta No Te reto a que tomes agua Creo que este es el reto más fácil Te reto a que busques a neve y lo lleves a tu casa Y cuando ya se vayan a dormir le pongas música de la llorona Este reto lo grabé desde que estaba buscando neve Pero se me borró una parte porque no tenía memoria Así que les pondré solo una parte Vamos arriba Bueno chicos, le diré que se duerma aunque sea de día para ponerle la llorona o si o si ¡Suscríbete! Te reto a que digas con qué grabas y con qué editas Bueno, este no es un reto pero igual lo quería hacer ¡Muchas gracias por el apoyo! Bueno, y antes de terminar, les dejo mi spam Pueden seguirme en TikTok, Instagram y seguirme en Roblox También unanse a mi grupo De vez en cuando abro mi perfil para jugar Por cierto, ya tengo un nuevo canal donde me gustaría subir variedad de juegos No solo Brokaben Les dejo el link directo en el comentario fijado Ya que hay varias personitas que se hacen pasar por mi ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!